Ah, pero los Millet Lovers no se hicieron esperar. El abuelo y Millet. ¡Miedo! ¡Falta Millet! Deja a tu padre ser feliz con su pareja, por Dios. Si él es feliz, ustedes también lo serán. Ya dijo su padre que está en conflicto. Es decir, que está mentalmente cansado y eso es gracias a ustedes. Las hijas que nacen para hacer felices a los padres, no para hacerlos sufrir. No entiendo estos mensajes que me llegan. ¡Me tienen las fiestas al plato! ¿Y Milletchi? Pues aquí en Lima, tomando sol en las playas del sur junto a su hermana Maya y una amiga. Toda una sirena en la orilla del mar, pero ya relajada, despejada y bronceada. Vamos a ver qué tiene que decir con respecto a todo este quilombo armado en Argentina. Habría iniciado una posible ruptura, ¿es cierto esto? Con sus emociones me gasto. Es decir, Millet, para aclarar ya estos temas y dejar que se especule tanto sobre el tema de Marcelo. Respira, hija, respira. Se dice que en el reality habría tenido una discusión con una de sus hijas con Candelaria. ¿Es verdad esto? ¿Es verdad lo que se viene diciendo sobre ese tema? Marcelo habría publicado unas historias de una portada donde se le ve junto a su ex. ¿No crees que de repente entre todo esto se te esté dejando mal parada, Millet? ¿Hasta cuándo Millet seguirá callando? ¿Se trataría por un tema de reality o en realidad se viene dando una separación entre ustedes? ¿Cómo están las cosas, Millet, entre ustedes para aclararle al público, a tus seguidores que vienen siendo los que más preguntan por tu situación con Marcelo? ¡Ah, ya está entrando en confianza! ¡Solta, nena, solta! Cuando tenga algo que compartir, voy a su programa y conversamos. Pero Millet, cuando nosotros te entrevistamos en algún momento... Gracias. ...dijiste que ibas a regresar para el cumpleaños de Marcelo a Argentina, pero sin embargo él se fue a Europa. Gracias, chicos. Gracias. ¿Por qué no aclarar, Millet, sobre este tema y dejar que todo el mundo especule? Tengo algo que compartir, lo voy a hacer. No hay problema. ¿Pero quieren saber cómo está tu relación con Marcelo? ¿Qué es lo que todo el mundo se preocupa? Estamos muy bien. ¿Todo el mundo se preocupa? Estamos muy bien. Todavía hay amor, todavía está viva la vida. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, todavía... La relación todavía es para rato, entonces. Gracias, chicos. ¿Se podría decir que todavía hay planes todavía con Marcelo, Millet? Gracias.